Hoy no me voy a esforzar Al cantar este corrido Porque hay mucho de que hablar De este gallito muy fino Gonzalo Hurtado se llama En verdad muy conocido De todo tiene y conoce Armas, drogas y dinero Tiene buenas amistades Pesadas esto es cierto De mujeres ni se diga Para él son lo primero Gonzalo Hurtado García Hombre de pocas palabras Como amigo es gran amigo De malas no te la acabas Por eso quien lo ha tanteado Se ha tragado sus palabras De las broncas que ha tenido No las voy a mencionar Aunque muchas ha tenido Las ha sabido arreglar Con una cuarenta y cuatro Que hasta el diablo hace temblar Saludos para José Figueroa González En su cantina privada Puedes tomar lo que quieras Puedes tomar lo que quieras Si te gusta hasta la coca Te invita a lo que prefieras Escuchando unos corridos Con banda sus preferidos Siempre la ha sabido hacer No le busquen algo mal Por algo yo se los digo Es hombre completo y formal Si no creen lo que les digo Preparen su funeral Ya me voy a despedir De este gallito muy fino Siempre anda muy contento Hoy tomando un buen vino Por las malas no lo busquen Porque tiene muy buen vino